Hoy voy a cambiar por completo tu manera de ver la vida y si no me crees, tranquilo que puedes volver dentro de 30 días cuando ya hayas visto si tiene o no tiene resultado a comentar si funciona, si no funciona, si esto es mentira o qué. Pero desde ya te digo que esto es verdad y que te va a funcionar. En este vídeo te voy a ayudar a alcanzar cualquiera de tus objetivos. Yo soy Lola y me dedico a ayudaros en vuestro camino hacia una mejor vida. Así que comenzamos. Primer paso, tomar conciencia de vuestro mindset. Esto significa que muchas veces tenemos un patrón de pensamientos negativos que nos están acarreando la mente constantemente. Y tenemos muchísimas creencias limitantes. ¿Te limitas a ti mismo y te dices que no puedes alcanzar ciertos objetivos? ¿Te sientes atrapado en esa mentalidad de escasez? Bien, pues identificar esto es fundamental y es el primer paso. En este vídeo te recomiendo que vayas escribiendo los pasos y también vayas escribiendo lo que te viene a la mente. Segundo paso es visualizar tu vida ideal. Imagina cómo sería esa vida si no te limitases, si no tuvieses esas creencias negativas, cuáles son tus metas y sueños y cómo te sentirías lográndolos. Esta visión positiva es tu motivación y lo tienes que escribir en un papel porque esto te va a ayudar a encaminarte todas las mañanas y todas las noches cada vez que lo leas. Una vez de que tengas claro tus objetivos, cuando los leas vas a sentir hacia dónde se dirige tu día. Número 3. Desafiar las creencias limitantes. Cuestiona todas esas voces que te dicen que no puedes hacerlo. ¿Por qué crees que no eres capaz? Busca las pruebas que te hagan creer que no eres capaz y desmiéntelas. Paso 4. Cambia tu lenguaje interno. No nos damos cuenta de lo mal que nos hablamos a nosotros mismos y esto nos afecta muchísimo. De verdad, presta atención de cómo te estás hablando. Si te estás llamando inútil, si te estás llamando tonto y cámbialo cuanto antes porque esto hace el mismo efecto que cuando te lo llama una persona externa de tu círculo de confianza. Cambia el no puedo hacerlo por estoy trabajando en ello. Paso 5. Rodéate de un entorno de positividad. Las personas con las que pasas tiempo son súper importantes y si estas personas en vez de aportarte cosas te las restan, ya pueden irse pitando. Déjate de tonterías porque al final dime con quién vas y te diré quién eres. Y este refrán, te guste o no, es cierto. Entonces no me vengas ahora a llorar y a decirme no, 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 si es que yo soy completamente diferente a mis amigos. Eres la misma mierda, te guste o no. Presta atención a los medios que consumes. No estés viendo TikToks constantemente, pasándote tres horas en el TikTok, viendo vídeos de YouTube que no te sirven de nada. Si estás aquí supongo que no eres de esas personas, pero nunca se sabe. Por favor, ten en cuenta en que estás invirtiendo tu tiempo, estás a tiempo de cambiar esto y elegir cosas que te sumen y no que te resten. Que no digo que el entretenimiento esté mal. Por supuesto que está genial, pero en casos puntuales no nos podemos arraigar al entretenimiento todos los días de nuestra vida. Y si no, mirad vuestro móvil y mirad los baremos que os indica de cuánto tiempo pasáis viendo ciertas cosas. Otra cosa que os recomiendo mucho es leer dentro de esto, para sumergiros en un entorno donde ayudéis a vuestra concentración, ya que últimamente esto carece en el ambiente. No os digo que os leáis Crepúsculo, 50 sombras de Grey, no por favor, leeros algo que os ayude a progresar. Libros de autoayuda, libros de marketing, que en esta vida vender es todo, lo que os dé la gana, pero por favor no os pongáis ahora a leer la saga de Crepúsculo, de verdad. Paso número 6. Aprender y crecer constantemente. La mentalidad de crecimiento es estar siempre dispuesto a aprender de nuestros errores y con esto adquirir nuevas habilidades. Mirar los desafíos como oportunidades de crecimiento. Y es que a mí me gusta aprender constantemente y mirar atrás hace un mes y decir, joder, cuántas cosas sé, ¿no? Seguramente que dentro de un mes, cuando me vuelva a ver, diga, jo, podría haber dicho esto, podría haber dicho esto otro. ¿Por qué? Porque estoy en constante aprendizaje. Si me quedase en mi cuarto viendo la última serie de Marvel, pues no aprendería posiblemente gran cosa sobre crecimiento personal. Pero como estoy continuamente formándome, estoy continuamente mejorando mi persona. Paso número 8. Practicar la gratitud. ¿Y cuánto de importante es esto? Que yo hace unos años no lo sabía. Y es que de verdad, cuando te paras a pensar antes de irte a la cama o a la mañana antes de levantarte, todo por lo que estás agradecido, todo lo que tienes y ves las cosas malas que te han pasado, como cosas por las que estás agradecido a día de hoy y ves que de lo malo te ha llevado a cosas súper buenas, aprendizajes súper buenos. De verdad, es una manera de empezar o de acabar el día maravillosa con la que yo me siento súper cómoda y la recomiendo al 100%. Paso número 9. Ser paciente y perseverante. Cambiar tu mentalidad lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. No se puede pretender hacerlo en una semana, así que no te desanimes y decidas retroceder. Sigue continuando. Ya verás que al cabo de un mes vas a notar diferencias. Al cabo de un año vas a alucinar. Al cabo de cinco vas a estar en la cima. La perseverancia es clave para que llegues a todos tus propósitos. Paso número 10. Celebrar todos tus logros. Reconoce todos los logros por más pequeños que sean. Sea agradecido, disfruta del proceso. Que muchas veces cuando llegamos al top ya de lo que queremos, no hemos disfrutado del proceso porque hemos estado tan enfocados en la meta que ni nos hemos dado cuenta de las pequeñitas metas que van antes de alcanzar la cima. Paso número 11. Ayudar a otros con vuestro conocimiento. Es muy egoísta no ayudar. Pero también esto es un arma de doble filo. No ayudéis a quien no quiere ayuda. Posiblemente cuando empecéis a cambiar vuestro mindset y veáis que tenéis un montón de cosas que aportar y veáis a vuestro amigo el que se encarga de estar fumando porros todos los días y está todos los fines de semana de fiesta y digáis por favor cambia, por favor. Es que no ves que tu vida no va a ningún lado, por favor. Y esa persona no quiere cambiar seguramente y tú estás gastando toda tu energía en que esa persona cambie en vez de cambiar tú. Entonces tú sigue con tu vida y esa persona si quiere cambiar, en el momento que quiera cambiar, acudirá a ti sin pensarlo. Consejo número 12. Mantente constante y disciplinado en tus objetivos y trabaja por tus metas siempre. No hay personas fracasadas, solo hay personas que se han rendido antes de alcanzar sus objetivos. Recuerda que cambiar tu mentalidad es una cosa que va a conllevar mucho tiempo y es un viaje personal muy bonito pero que requiere mucho esfuerzo y compromiso. Pero los resultados son realmente transformadores y a mí personalmente me han ayudado y a un montón de alumnos también. Y la única persona que tiene el poder de cambiar su vida eres tú. No esperes que nadie venga a cambiar tu vida por ti porque es que nadie lo va a hacer. Deja de victimizarte, deja de estar lloriqueando y de esperar que venga alguien a que te diga toma un millón de euros y cumple tus objetivos porque es que esto no va a suceder nunca. Y es que cuántas veces a nuestro alrededor escuchas ¡Ay no! Cuando me toque la primitiva, ¡Ay cuando me toque el euromillón! Están esperando a una oportunidad que nunca les va a llegar. ¿Por qué? Porque prefieren el camino fácil en vez de trabajar por sus objetivos. Entonces, dejaros de tonterías, dejaros el camino fácil de la lotería que eso no va a suceder nunca y dejar de esperar algo que no va a llegar y empezar a trabajar por vuestros objetivos. Que así es la manera donde os va a llegar todo, trabajando vosotros. Espero haberos ayudado, os dejo por aquí todas mis redes sociales. Tenéis en la cajita de información un formulario si queréis trabajar conmigo. Un besito muy grande, suscribiros y darle a like. ¡Chao!